Hola, con profesor Loco hay amigasores de voz en la ismónica. Por favor, los consejadores, al estar en el mismo, le digo a Martín y a Martín y a Martín y a Martín en la misma edad para continuar en la ismónica. ¡Vale, Flores! ¡Ahí va! ¡Vale, Flores! ¡Vale, Flores! ¡Vale! ¡Vale, Flores! ¡Vale, Flores! ¡Vale, Flores! ¡Vale, Flores! ¡Vale, Flores! ¡Vale, Flores! ¡Vale! ¡Sumar! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!